Bueno, vamos a ver la retroalimentación de estados ahora utilizando lo que se llama la fórmula de Ackermann. Es otro método, es un tercer método que vamos a ver. Es probablemente la manera más directa, más rápida para calcular la matriz K, para la retroalimentación de estados, realimentación de estados. Es una fórmula que encuentran en varios lugares. Y lo que vamos a hacer ahorita es explicar cómo se encuentra o cómo se deduce esa fórmula, de dónde viene. Lo importante ahorita nada más es recordarnos que tenemos el sistema original, que es X punto igual a A por X más B por U. X es el estado, es un espacio n-dimensional. U es una sola entrada, solamente tenemos una entrada ahorita. Y por lo tanto las matrices A es de n por n y la matriz B es un vector n-dimensional. Nuestra retroalimentación nuevamente es U igual a K por X y K es un renglón, es un vector de 1 por n. La fórmula de Ackerman es esta que está aquí, el vector K, o sea, recordemos que K lo voy a poner aquí, es un vector K1, K2, K3 hasta Kn, donde cada uno de estos elementos es un escalar, ¿no? Y ese vector K lo podemos calcular de la siguiente manera. Sería primero menos, esto es un signo menos, un vector que es este que está aquí, es un vector de ceros, es un puro ceros, n-1 ceros, y al final un 1, multiplicado por la inversa de la matriz de controlabilidad del sistema original, y eso a su vez multiplicado por la evaluación de la matriz A en el polinomio característico objetivo. Recordemos que el polinomio característico objetivo, pues nos lo dan o nosotros lo proponemos, sería este, tiene los coeficientes en beta, ¿no? Son beta, beta I, que va de 0 hasta n-1, son los coeficientes del polinomio característico objetivo. Y estamos evaluando, en lugar de poner lambda, vamos a poner la matriz A. Entonces esto que está aquí es una matriz de dimensión n por n, ¿no? Si yo sustituyo, me va a dar una suma de matrices de n por n, al final es una matriz de n por n. Lo interesante, bueno, aquí lo escribo un poquito más claro, es este vector, ¿no? Que son puros ceros, es un vector de ceros de un renglón por n-1, y en el último un escalar 1, multiplicado por la inversa de la matriz de controlabilidad, por esa matriz que nos da la evaluación de la matriz A en el polinomio objetivo. Lo interesante es que, donde estamos evaluando la matriz A, no es en el polinomio característico de la matriz A, es en el polinomio objetivo. El polinomio de la matriz A, o la matriz A, tiene el polinomio lambda a la n más alfa n-1, por lambda n-1 hasta alfa 0. Pero, estos alfas, este alfa ahí, que va de, perdón, i va de, aquí era, perdón, i va de 0 hasta n-1, ¿no? Aquí también lo voy a escribir bien, este es, i va de 0 hasta n-1. Estos coeficientes son los coeficientes del polinomio característico de la matriz A. Estos de acá son los del polinomio objetivo. Entonces, si recordamos, Kylie Hamilton nos dice, el teorema de Kylie Hamilton nos dice que una matriz de n por n satisface su propio polinomio característico. Entonces, si yo sustituyo la matriz A en lugar de lambda, o sea, yo calculo polinomio de lambda, perdón, polinomio de A, entonces yo sustituyo en lugar de lambda, yo pongo A, y por Kylie Hamilton me dice que esto me va a dar una matriz de ceros de n por n, porque justamente esto es igual a cero siempre, ¿no? Sin embargo, este polinomio que está aquí no es el polinomio de la matriz A, es otro polinomio al cual yo quiero que el sistema llegue en lazo cerrado, como ya vimos en el otro caso. Entonces, es una expresión interesante esta parte que está aquí, porque es un polinomio característico, el polinomio, perdón, de la matriz A más BK. O sea, este polinomio asterístico sería el polinomio característico de la matriz A más BK. Pero yo no estoy sustituyendo A más BK, estoy sustituyendo a la matriz A. ¿Por qué? Vamos a ver. Pero antes de ver esa parte, lo importante es acordarnos que esta es la expresión, o la fórmula de Ackermann. Si, digamos, necesitamos calcular la matriz K de tal manera que el polinomio objetivo sea este, enlazo cerrado, o que nos den unos valores propios, enlazo cerrado, los que quieran. Calculamos el polinomio característico y entonces podemos aplicar directamente esta fórmula que está aquí. Es un formulazo. Vamos a ver de dónde viene. Vamos a considerar que ya tenemos el sistema enlazo cerrado. Eso quiere decir que ya sustituí la U igual a K por X. Entonces me va a quedar X punto igual a A más BK por X. Esta A más BK la voy a llamar, la voy a definir como AK. Es una matriz, ¿no? AK que es A más BK. Le voy a calcular el polinomio característico a esta matriz. Obviamente es lambda a la n más beta n-1 por lambda a la n-1 más bla, 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 bla. Más beta 1 por lambda más beta 0. Por definición este polinomio característico pues es igual a 0, ¿no? 0 escalar. Yo conozco estos coeficientes porque son los coeficientes del polinomio objetivo. No conozco la K, pero estos coeficientes sí los conozco. Entonces, si yo le aplico Kylie Hamilton a este polinomio característico, ¿qué me dice Kylie Hamilton? Que tengo que sustituir donde yo vea lambda la matriz de la cual yo estoy calculando este polinomio característico. ¿Cuál es esa? AK. Entonces yo veo lambda, pongo AK. Entonces el polinomio característico de AK evaluado en AK pues es AK a la n más b beta n-1 por AK a la n-1 más beta 1 por AK más beta 0 por la identidad. Esto es igual al 0 matricial de n por n por la definición de Kylie Hamilton. Lo interesante es que si yo sustituyo AK por A más bK porque así está definido, me va a quedar esta expresión que estamos viendo aquí. Que son binomios a la n, a la n-1 hasta la identidad. Entonces si yo desarrollo todo este producto, o sea si yo hago los binomios, si lo quieren revisar lo pueden hacer con la fórmula del binomio de Newton. Entonces hacen, vamos a ver, a hacer un ejemplo ahorita para el caso de 2 por 2. Más que un ejemplo va a ser, voy a asumir n igual a 2 y voy a calcular, voy a llegar a la misma expresión. Entonces si yo expando toda esta expresión me va a quedar algo de este estilo. Voy a tener n términos originalmente, ¿no? n más un términos, aquí voy a tener, empezando a la n más beta n-1 por a la n-1 más, todos estos términos solo dependen, ¿sí? De a y de las betas y, no dependen de la k. Luego voy a agrupar los siguientes términos, si ustedes lo hacen con el binomio de Newton les va a quedar algo muy parecido a esto. b por k a la n-1, luego va a aparecer una a que estaba del lado derecho, la voy a ir pasando al lado izquierdo, me va a quedar a por bk por a a la n-2. Y así nos vamos hasta el último término, que es a a la n-1 por b por k. Como que esta a se va pasando una por una para el lado izquierdo. Lo pueden hacer a mano y esto es lo que les va a quedar. Esto que está aquí, ¿qué es? Pues es la evaluación de este polinomio, ¿sí? Si yo evalúo a la matriz a solita, no a más bk. En el polinomio característico de a más bk, obtengo esta parte que está aquí. Es la primera parte. La segunda parte, si se dan cuenta, yo puedo ir factorizando la matriz b, luego la matriz a b, luego la matriz a cuadrada b, luego la matriz a cúbica b. Y así me voy, ¿no? ¿Por qué? Y todo lo que me queda del lado derecho, pues en el primer caso es k por a a la n-1, en el segundo caso va a ser k por a a la n-2. Y así me voy a ir hasta aquí, si quieres puedo poner k por a, uno antes, k por a. Y en el último caso me voy a caer a la n-1 por b, por k. Esto que está aquí, si nos acordamos, pues es la matriz de controlabilidad. Entonces tenemos la siguiente expresión. Esto es igual a cero, el vector, la matriz n-dimensional de ceros. Entonces yo puedo despejar k de esta expresión. ¿Cómo? Bueno, hay que hacer dos pasos. El primer paso, yo voy a pasar del lado izquierdo este término que está aquí, que es el polinomio característico de a más b, k. Evaluado la matriz a en ese polinomio. Lo paso del lado derecho, lo paso restando. Y me queda que la matriz de controlabilidad le voy a llamar a este vector k barra. Todo este vector que está aquí es k barra. ¿De qué dimensión? No, de hecho no es un vector, es una matriz. ¿De qué dimensión es este vector? Bueno, el primer renglón es el renglón de k, tiene n columnas. k por a es otro renglón. Si hacen la multiplicación de k por a, les da un renglón de n columnas. Y así nos vamos, todos estos renglones tienen n columnas. ¿Cuántos renglones son? Pues n. Entonces es una matriz de n por n. Esta sabemos bien que es de n por n, y esto pues es de n por n. Entonces no hay ningún problema con las dimensiones. Entonces, yo tengo la matriz de controlabilidad por la matriz k barra, igual a menos la matriz que resulta de calcular o de evaluar la matriz a en el polinomio característico, del polinomio característico objetivo. Ya de ahí, lo que hace falta nada más es recuperar el vector k a partir de k barra. Yo puedo recuperar el vector k a partir de k barra. ¿Cómo? Pues puedo ordenar. Tenemos, este es el vector k barra. Entonces, el último renglón, si se dan cuenta, es el renglón que me interesa. ¿Cómo quito todo lo demás? Pues todo lo demás lo pre-multiplico por ceros. Entonces yo tengo cero por esta columna, me va a dar cero. Y el último elemento de este vector, para eso necesito este vector, el último elemento de este vector es 1, entonces me va a dar 1 por este elemento que está aquí, pues me va a dar k1. Luego va a ser k2 y luego va a ser kn. Entonces voy a recuperar con este 1, haciendo la multiplicación, el último renglón. ¿Y el último renglón cuál es? Pues es el renglón de k. Esto me va a dar justamente un vector de un renglón por n columnas, que es el vector k. Entonces, utilizando esta idea, este truco, yo puedo recuperar k a partir de la expresión que ya tenía antes. Tengo k que es igual a k. Ya tenemos de aquí, partiendo de aquí. Si yo sé que k yo lo puedo recuperar a partir de k barra, pues primero despejo k barra, invierto aquí, premultiplico por c inversa, por la izquierda a ambos lados de la ecuación. Siempre es invertible, asumiendo que el sistema es controlable, que es lo primero que tenemos que hacer para construir una retroalimentación de estados, asegurarnos que el sistema es controlable. Entonces, a la hora de premultiplicar por la matriz de controlabilidad inversa, pues me queda esta expresión que está aquí. Y ahora sí ya puedo recuperar, usando esta idea, la matriz k, el vector k, de las ganancias de la retroalimentación de estados. Bueno, vamos a ver el caso para la matriz de 2 por 2. Nada más vamos a deducir la fórmula para el caso de una matriz de 2 por 2. Entonces, considerando que ya tenemos el lazo cerrado, que sería a más bk, entonces una matriz cuadrada de 2 por 2, con el polinomio característico, igual al polinomio característico objetivo, porque es el lazo cerrado justamente. Entonces, como es 2 por 2, es lambda cuadrada más beta 1 por lambda más beta 0. Ahora, esto es igual a 0, al escalar 0, pero por Kylie Hamilton yo puedo sustituir lambda por a más bk, y me tiene que dar la matriz 0. Tengo a más bk al cuadrado más beta 1 por a más bk, más beta 0 por la identidad de 2 por 2, esto es igual al 0 de 2 por 2. Entonces, vamos a expandir toda esta multiplicación. Esto va a ser igual, el cuadrado de esto, pues es a más bk por a más bk, por el binomio de Newton, ¿no? También lo podemos escribir, pero vamos a hacerlo por las piedritas. Tenemos a cuadrada más a por bk más bk por a más bk por bk. Ok, entonces vamos a escribirlo. Es a cuadrada más a por bk más bk por a más bk al cuadrado, más beta 1 por a más bk por bk más beta 0 por la identidad de 2 por 2, igual a la matriz 0 de 2 por 2. Ahora, vamos a agrupar. Tenemos a cuadrada, beta 1a y beta 0 por i, que eso sería justamente el polinomio objetivo, el polinomio característico de a más bk, pero evaluado con la matriz A, con la matriz A evaluada en el polinomio característico de a más bk, que no es 0. Es importante esto, este es 0, porque es su polinomio evaluado en la matriz, pero este que vamos a tener es el polinomio de a más bk, pero evaluado en la matriz A. Ok, entonces, bueno, esto va a ser igual a a cuadrada más beta 1a más beta 0 por la identidad de 2 por 2, más los demás términos, ¿no? Que los demás términos, pues, van a ser, los voy a escribir de la siguiente manera, los voy a escribir, primero vamos a escribir B, vamos a tomar este primero, por K, B por K por A, luego va a ser AB por K, y luego vamos a ver cuál es más, tengo este que está aquí, que es bk también, y este que está aquí, que es bk cuadrada, ¿no? Entonces puedo ponerlo, eso ya no importa el orden, beta 1 por bk, más bk al cuadrado, esto es igual a 0 nuevamente, ¿no? Entonces, esto que está aquí, ya sabemos que es el polinomio característico, o el polinomio objetivo, pero evaluado en la matriz A. Y esto que está aquí, yo lo puedo escribir de la siguiente manera, puedo factorizar B y AB, que es justamente la matriz de controlabilidad de 2 por 2, ¿sí? Y me va a quedar lo siguiente, B multiplica a K por A, aquí vamos a ver, es este, este y este, todo lo que multiplica B, ¿no? Premultiplica B, entonces me va a quedar K por A, más, B sería beta 1K, más, ¿no? Si quieren escribir B, perdón, sería K por BK, ¿no? Es otro término que tenemos aquí, porque B cuadrada, pues esto es BK por BK, ¿no? Entonces me quedo con K, B, K. Todo eso va premultiplicado por B, ¿no? Es este, este y este. Y luego nos queda este de acá, que es AB por K, entonces AB por K. Esto es la matriz K, A barra. Estos términos los omití, no los puse en, en, en estos, en la explicación, para no hacer muy largo, la matriz esta que está aquí, pero en realidad aquí pueden ir más términos, ¿no? Pero no va a importar, en realidad, porque esos términos, al final se van a multiplicar por cero, y no nos van a interesar. Pero lo importante es que podemos escribir siempre todo esto, todo lo que nos queda, como la matriz de controlabilidad, por este vector, que están estas cosas así, más otros términos, ¿no? Pero no importan esos términos, nuevamente se van a multiplicar por cero. Entonces, esto es igual a cero, entonces vamos a despejar de aquí, como despejamos K, pues vamos a escribir el vector, ¿no? Cero y uno, ¿no? Por esa matriz K, pero esa matriz K, ya sabemos que la podemos poner en función del polinomio característico evaluado en la matriz A, entonces K va a ser igual a menos, ¿no? Igual a esto, por la matriz de controlabilidad inversa, ¿por qué? Porque ya vemos que si esto es igual a cero, pasamos multiplicando, no, no vamos a escribirlo aquí arriba, vamos a pasar la multiplicación, vamos a pasar restando este término, vamos a tener menos, igual a controlabilidad por K a barra, que es esto que está aquí, ¿no? Y ahora para despejar esta K a barra, pues premultiplico ambos lados por la inversa de la matriz de controlabilidad, ¿no? Y para sacar la K de esto que está aquí, pues basta con que yo multiplique un cero, ¿no? un renglón y un uno. Entonces me va a quedar C, luego me va a quedar la controlabilidad inversa, que sería B, AB, pero inversa, ¿no? Y luego me quedaría justamente la matriz, el polinomio, el polinomio que sería A cuadrada más B1A más beta cero y ahora sí, esa sería mi matriz de ganancias más K. Sería menos este vector cero uno, este solamente es un cero porque estamos viendo el caso de dos por dos, entonces solamente lleva un cero, el último es un uno, la matriz de controlabilidad inversa y el polinomio objetivo evaluado en la matriz A. Entonces, es justamente nada más para mostrar el caso más sencillo de dos por dos, cómo se deduce la fórmula de Ackerman.